¡Hola, hola! Somos el Proyecto Galabato. Y aquí les dejamos algunas imágenes de nuestro trabajo en la Casa de los Abuelos Flor de Otoño, del municipio de Centro Habana. Con los abuelos nosotros tenemos talleres de arte plástica, teatro, también hacemos actividades culturales, invitamos a muchos artistas con nosotros aquí. Y bueno, les dejamos un fuerte abrazo y un saludo para todos ustedes que nos escuchan. Un beso sobre todo a nuestros abuelos de parte del Proyecto Galabato. Mi nombre es Irma Segueret, pertenezco al grupo que fundó el Proyecto Soñarte hace 10 años. Bueno, tenemos un círculo de abuelos que sesiona tres veces a la semana, donde hacemos ejercicio, les explicamos las bondades que tienen estos ejercicios para tener una vida mejor, una vida mejor, más activa. Y además trabajamos también en ejercicios para la memoria, para la mente. Se dan conferencias a veces también con médicos que nos explican sobre las enfermedades y cómo tenemos nosotros que evitarlas para tener una vejez de más calidad. También desde hace muchos años trabajamos con los ancianos que están solos, celebramos los cumpleaños, todos los años en sus casas. Ancianos que tienen pocos familiares o están solitos, no tienen amparo filial. Y atendemos, bueno, en general las necesidades que se presentan de los ancianos que tenemos en nuestra comunidad. Mi nombre es Sergio Hidalgo Gato, instructor de Artes Plásticas. Fomos parte de la directiva del Proyecto Sociocultural Arlequines de la Villa, junto a su directora Adela González de Mendoza. El objetivo general de este proyecto es mejorar la calidad de vida y el ambiente social de la comunidad, en especial del adulto mayor, por medio de la capacitación y la creación de espacios de reflexión, enriqueciendo la vida cultural de los participantes. La preservación, difusión, la artesanía popular de las artes plásticas y un acercamiento a las manifestaciones artísticas tradicionales, portadoras de altos valores éticos y estéticos. También promover cursos de capacitación relacionados con las diferentes técnicas de la artesanía popular y la cultura popular tradicional. ¡Cuento Caribe!